Antes de empezar te pedimos que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Comenzamos. Moni Vidente predice terribles secuelas del coronavirus a Carlos Slim. Carlos Slim fue dado de alta de un hospital tras permanecer bajo observación médica debido a que dio positivo por el COVID-19. Por medio de su cuenta de Twitter, el hijo del magnate confirmó que su padre acudió a un hospital a someterse a análisis clínicos, monitoreo y tratamiento oportuno. En ese sentido, el hijo de Carlos Slim señaló que el empresario se encontraba muy bien y había presentado una evolución muy favorable al COVID-19. Moni Vidente confesó que el empresario mexicano continuará presentado problemas de salud, los cuales estarían relacionados directamente con su contagio por COVID-19. Fiel a su estilo, la Vidente detalló que Carlos Slim estará enfermo todo febrero y los primeros días de marzo. Todo parece indicar que el empresario tendrá secuelas en los pulmones. Por lo anterior, Moni Vidente confesó que el empresario invertiría para la llegada de más vacunas contra el nuevo coronavirus a México. Si hablemos de alguien tan poderoso, que le sale la carta de la templanza, Carlos Slim, 81 años cumplido, que le dio el coronavirus. Definitivamente tiene un ángel arriba de él que le está ayudando a salir de ese problema, pero se va a tener que cuidar, porque le van a quedar secuelas de ese virus en cuestiones de pulmones, en cuestiones de arritmia cardíaca. Yo lo veo que va a seguir malito todo el mes de febrero o principios de marzo, Carlos Slim. Por más ahí se dan cuenta, amigos, que por más dinero que tú tengas, dinero, poder, a todo mundo le va a dar el virus y no todo mundo va a estar tan fuerte para poderlo brincar. Carlos Slim definitivamente va a tener muchas secuelas por cuestiones de ese virus y va a poner más dinero para traer más vacunas a México y que la gente ya esté vacunada. Hemos llegado al final del video, recuerda suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal!